Un sector que por varios años presentaba dificultades con la cobertura docente hoy muestra una situación favorable. Con el 99% de los docentes frente a las aulas, en Cumanayagua impacta positivamente la tarea de ordenamiento en los educadores. Nuestro municipio en años anteriores ha tenido la cobertura siempre afectada por los problemas de la fluctuación de los docentes frente al aula. En unos casos buscando mejoras salariales y en otras ofertas de empleo, es decir, que dieran solución a los problemas personales que tenía cada uno de los docentes por cuanto el salario en educación era un poco bajo para todos. Dentro de las causales que nos hacía la cobertura un poco difícil era la ausencia de escuelas formadoras, de maestros que fueron desapareciendo con los años. Ahora en estos momentos hay preparación de la escuela pedagógica, de técnicos medios, de nivel superior y que también eso nos ayuda a la formación del personal docente. Cerca de 150 bajas eran solicitadas cada año. Tras la puesta en marcha de las nuevas decisiones en el país, más de 70 educadores acuden a solicitar la reincorporación. A partir ya de la flexibilización que también el ministerio implantó con relación a los docentes y a que ya en septiembre del 2020 comenzaron las intervenciones de los ministros sobre la tarea de ordenamiento, recibimos en el mes de septiembre 65 solicitudes de procesos de reincorporación que se fueron realizando y que en este momento ya tenemos un 99,2% de nuestros maestros frente al aula quedando solamente los profes de la educación de adultos que son contratos a tiempo parcial, pero aún así con todas estas dificultades que se presentaron antes y las que tenemos ahora ningún estudiante, ningún niño se ha quedado sin preparación y sin formación porque nosotros hemos tenido siempre alternativa para cubrir estos déficits. Tenemos además, bueno, que este personal jubilado sí está reincorporado desde las necesidades, es decir, desde que teníamos esas necesidades los jubilados todos dieron un plazo al frente, siempre hemos tenido 79, en estos momentos tenemos 72 jubilados reincorporados que están dando todo su esfuerzo, su preparación, su experiencia a la formación y tutoriando a los maestros jóvenes que se han ido graduando en estos años también. Promover un mayor interés por el trabajo y que este se convierta en la principal fuente de ingresos, el objetivo de la tarea de ordenamiento, resultados que poco a poco serán visibles entre los educadores al ser reconocidos como profesionales de gran valor en una sociedad que tiene como principio no dejar desamparado a nadie. Guillermo Martínez López, Notisur.